¡Somos los ases de la cumbia sanjuanera! ¡Súper andinos del amor! Yo ya me voy de aquí, lejos de ti, yo ya me ausento Porque tu ingrato amor, tu falso amor, ya no lo siento Yo ya me voy de aquí, lejos de ti, yo ya me ausento Porque tu ingrato amor, tu falso amor, ya lo olvidado es cien por ciento No quiero oír promesas al momento de despedirme Tus errores no se perdonan, no quiero arrepentirme No quiero oír promesas al momento de despedirme Tus errores no se perdonan, no quiero arrepentirme Yo te quise ver de veras, es verdad y no lo niego Malas hierbas ya no quiero, matadas por sol y viento Yo te quise ver de veras, es verdad y no lo niego Malas hierbas ya no quiero, matadas por sol y viento Malas hierbas ya no quiero, matadas por sol y viento Malas hierbas ya no quiero, matadas por sol y viento No quiero oír promesas al momento de despedirme Yo ya me voy de aquí, lejos de ti, yo ya me ausento Porque tu ingrato amor, tu falso amor, ya no lo siento Yo ya me voy de aquí, lejos de ti, yo ya me ausento Porque tu ingrato amor, tu falso amor, ya lo olvidado al cien por ciento No quiero oír promesas al momento de despedirme Tus errores no se perdonan, no quiero arrepentirme No quiero oír promesas al momento de despedirme Tus errores no se perdonan, no quiero arrepentirme Yo te quise ver, de veras es verdad y no lo niego Malas hierbas ya no quiero, matadas por sol y viento Yo te quise ver, de veras es verdad y no lo niego Malas hierbas ya no quiero, matadas por sol y viento Yo te quise ver, de veras es verdad y no lo niego Malas hierbas ya no quiero, matadas por sol y viento Yo te quise ver, de veras es verdad y no lo niego Malas hierbas ya no quiero, matadas por sol y viento Malas hierbas ya no quiero, matadas por sol y Gracias por ver el video.